Estamos en Ranchito de Ajo, aquí en Jutepec. Betty, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué encontramos aquí contigo? Bueno, los invito a que vengan a conocer nuestro local de expendio de huevo, el Ranchito de Ajo, donde tenemos este... Les ofrezco el producto que es huevo fresco del día. Tenemos en apoyo a la economía $26 pesos al kilo de huevo. Tenemos también como lo que es frijol, arroz, el azúcar en $16.50 al kilo. Tenemos varias marcas de huevo como es el Calvario, el de Primera de San Juan y el económico que vendría siendo yema dorada en $26 pesos. Oye, Betty, ¿qué días podemos venir a comprar? Estamos ubicados aquí en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepozpeco. El horario es de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. ¿Todos los días? Solo los domingos abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 4 de la tarde. ¿Y tienes algún teléfono donde podamos hacer nuestro pedido? ¿Ustedes nos llevan a domicilio? ¿Producto también? Sí, tenemos entrega a domicilio. El número que nos pueden contactar es el 777-283-7502. Betty, muchas gracias por recibirnos aquí, por hacernos esta invitación de consumir lo local. Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!